Estaba el radar. La marca de ese radar no era la real. Estaba unos 50 metros más a dirección este. Estaba por la I. Estaba la primera, la segunda I. Sí, más o menos. Y bueno, la zona donde he puesto es una zona aprox, pero bastante aproximada de donde está. Al igual que dije en la otra misión, el laboratorio que está en naranja dentro de la zona verde es un error. Y las localizaciones que he puesto de esta zona aproximadas. Y como no hay un briefing bien hecho en web que hayáis podido leer, os recuerdo que hay mucha presencia antiaérea. Aún. Aún. Nos hemos cargado a uno, pero eso no quiere decir que sea todo. A tope. A tope con la COPE. Y a partir de aquí es todo vuestro, señores. Voy a desactivar el sensor. No, no, el sensor este de cuando te fijas. De más fijación. Así vuelvo sin miedo. También. Sí, así. Ahora, pum, se acabó. Claro. ¿Eso qué es? Dame un segundo, estoy pensando. Esta línea así azul que acabo de dibujar, más o menos eso que es sur whisky. Eso es. No. ¿Cómo van a ser sur whisky? Noroeste. 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 El norte está arriba, Rocío. El oeste le quieres. Ya, está mirando hacia abajo y dibujado hacia arriba. Idiotas ahí en todas partes. Juan. Me parece como una especie de aeropuerto improvisado. Algo así. La zona. Ah, el bloque. Uy, la bloque. La landing zone es ahí arriba. A ver. Oyes. Ay, que está haciendo cosas más lejos. Sí, 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 sí. No, por aquí no. Por aquí no. Y por esta de aquí tampoco. ¿Veis el sur? Pues también, lo puedo ir por acá. Vale. A ver, Abnasus, aire. Necesito formación. He puesto el punto Noreko y el punto Sur Whisky. Para hacer pasadas con el helicóptero, teniendo en cuenta que el Noreko está en 92, la cota más alta, y Sur Whisky el 17, ¿qué es mejor, de Sur Whisky a Noreko o de Noreko a Sur Whisky? Me va a dar un poco igual. Va a ser mejor hacia el Noreko. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener que entrar bajando. Es decir, voy a tener que entrar desde alto, con lo que es mejor desde Sur Whisky hacia el Noreko. ¿Qué es Sur Whisky? ¿Por qué Mechi? Es Sur Eko. Es Sur Eko, ¿verdad? Ah, Sur Eko, sí. Sur Eko y Noreko Whisky. Ahora, que alguien haga dos puntos, Vicky. Me está dando el cortocicuito la meta. Es que no, es que digo, joder, me está... Está abajo o arriba, mejor. Vale, lo imaginaba, pero quería confirmarlo. ¿Me puede poner alguien cambiar en EOISW por lo que te corresponda? A ver. Vale, el helicóptero cuando lo pidamos, entonces nos hará pasadas en esa dirección. Habrá que estar cubiertos para lo que venga de esa dirección. No puede ser en esa dirección o puede ser en hacia... Desde... En transversal lo veo difícil porque mide 50 metros, va aproximadamente de ancho la esplanada marrón. En transversal no sé qué tal haces. Depende. Si es una posición concreta, puede hacer. Es decir, desde Sur Eko, ¿vale? Lo que sí pillo es todo. O sea, puede hacer una pasada completa a todo lo que pille. Porque voy a lo largo de toda la zona. Pero en las pasas transversales se pueden hacer, que es en una zona en concreto. Y está bien marcada. Vale. Lo siguiente, a ver qué te parece antes de empezar también. He dibujado por aquí una flecha azul, una landing zone arriba. La idea sería que nos lleves con el helicóptero por ahí arriba, a la zona que tú veas bien para dejarnos. Sí. Y tendrías que hacer, imagino, que dos viajes. O cabemos todos hoy. Somos cinco. Hoy sí cabemos todos. Cabe en seis, creo. Por eso somos seis en total, contándote a ti en un viaje, entonces. Vale. Vale, pues... Sí, bueno, no sería justo ahí, pero sí os podré llevar a esa zona. Es donde veas, que si es más arriba o más abajo... Sí, sí. Bueno, yo lo que tú me digas. Eso sí. Sí, hay antihéroes que no sé. Yo ahí dejo... Ahí lo dejo. Y hoy no vamos a recorrer toda la zona alrededor de... Escúchame. Vale, mira. Me pongo a cerca 40 segundos. Vamos más o menos así. Ya si nos llevas por detrás de las colinas, incluso si nos quieres dejar aquí atrás, lo ves mejor, como tú vayas viéndolo. A ver, la zona está jodido todo. O sea... Sí, me refiero. Está jodido todo. O sea, igual... Igual esta zona no es ni tan mala. El problema de toda esa zona que me estás diciendo aquí es que hay árboles y además está la zona inclinada o el... Sí, no, me refiero. Esto de aquí es un poco más alto. Entonces, igual pasar por detrás, por ser antiaéreos o lo que sea en la zona del laboratorio, que por detrás la carretera de arriba está en 48 de altura, la carretera de abajo está en 55 y en medio tenemos la elevación esa de 80. Y a mí me da igual que me dejes aquí arriba, aquí en la carretera o aquí abajo en el bosque. Eso ya es donde tú veas. Vale, vale. Vale, pues si tenemos eso claro, empiezo el briefing. Espera un momento. ¿Y los helices están ahí donde la zona inicia? No, están en la carretera. Están en la carretera. Y después, si necesitaras más, por cualquier problema, ahí en la base, y como tienes admin, te puedes ir a la base que tienes cuatro más, dos de cada clase. Dos de carga y dos de... Y dos artillados. Entonces vamos a subirnos a un Little Bird, a menos de 400 metros del objetivo. En el que sabemos que hay actividades... Yo no veo mucho sentido subirnos a la base y te creo que va a hacer boom. ¿Ves la película de Mr. Bean cuando van con la ambulancia? Con el helicóptero. Van posados en la ambulancia. Vamos a ir a esa altura del suelo. No puedes ir a esa altura. Hay mucho árbol. Hay muchísimo árbol. Sí, sí, por la carretera. Si está aparcado en la carretera. Sí, sí, pero al lado de la carretera hay árboles. Tú vas a ir. Pues ya, ahora te voy a contar. Ahora vas a ver cómo está el tema. Vale, yo creo que nos dejes más o menos en la zona de Landing Zone. Me da igual, 500 metros fuera del círculo ese donde tú veas. Y la ruta, elígetela tú como quieras. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo. Lo he dicho ya seis veces. Vale, tenemos que venir a la zona de laboratorio a rescatar a un piloto y a destruir todos los laboratorios de droga y todo lo que tengan. Cualquier objetivo casual que encontremos lo vamos a destruir. Contamos con el apoyo de un Little Bird que nos va a hacer de transporte y de apoyo aéreo. Y nosotros somos cinco. Nos vamos a dividir en un sanitario fusilero, un líder de equipo granadero RTO, un tirador especialista en explosivos y dos ametralladores con 7,62. Para tierra vamos a llevar uno a 1,52. Los binomios si queréis llevar uno a 3,4,3 como veáis. Para aire yo voy a hablar con aire con la 1,7. La malla de tierra Raven HQ. La malla de aire, creo que es el canal 9. Canal 7. Canal 7, que es aire. ¿Qué más? Una vez nos dejen, nos rearmemos, nos montamos en el helicóptero, nos va a llevar a la zona landing zone aproximadamente, donde el piloto vea que puede dejarnos, nos dejará. Y de ahí el equipo de tierra va a avanzar hacia el objetivo. La idea es hacer un alto en la cota 110, un segundo que la marco, donde haremos contacto con el helicóptero para informar la posición y del avance. Y de ahí ya planearemos el asalto a la zona del laboratorio. Pillaros todos, cada uno, una granada o dos de humo rojo y una o dos de humo verde, por si hubiese que solicitar al apoyo aéreo. El humo verde sería para marcarnos a nosotros y evitar que el helicóptero tenga algo como amigo sobre nuestra posición. Nos lo tiraríamos encima y el humo rojo sería, tras solicitar el apoyo aéreo, lanzaríamos el humo rojo sobre el objetivo. Un par de puntualizaciones por parte de aire. La primera, es probable que os tenga que soltar sin tocar tierra, es decir, que tengáis que saltar a un metro o a tierra. Dependiendo de cómo esté la landing zone, el terreno este es muy resbaladizo y si hay pendiente, al posarnos podremos resbalar y tener un accidente. Es posible que os suelte sin tocar tierra. Eso es la primera. Y luego la segunda, como no dispongo de copiloto, una vez que esté en el aire, las indicaciones en base a coordenadas en el mapa, no voy a poder comprobarlas. No voy a poder tener el mapa abierto según estoy volando, para que lo tengáis en cuenta. Podemos, si quieres, lanzamos bengalas de 40 milímetros para marcar posiciones y que las veas bien del aire, para orientativas. Sí, no sé si... El río no se van a ver. No sé cuánto se van a ver. Lo preferible sería humo rojo. Vale, eso es solo humo. Humo rojo o cualquier color de humo y indicar una posición relativa a la posición del humo. Vale. Vale. Pues si estamos todos... Estamos, estamos. Vamos allá. 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 Ay, se nos quedó así. Vamos a ver. Vivo rojo, vivo verde. Ahora, la hora temprano. Ah, sí, checate el WASH. ¿Qué, perdona? Que me lo acerque. No, que compruebes el WASH. Ah. Vale. Se nos ha caído rojo. Sí, está volviendo a entrar. Vale. 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 Estoy haciendo prueba de rayo cuando pongáis. Prueba de rayo, RayBnHQ. Eh, repite. Prueba de rayo, RayBnHQ. Eh, 5-5. Vale. 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 Has puesto aquí abajo los dos series de... ¿De transporte? Vamos a ver si no es todo el transporte final. ¿Qué es este? Ahora sí. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. El mail. Sí, el mail. Voy. Y no lo localizo. ¿Qué color? Cogemos rojo, azul. ¿Qué? Perdón. El color de equipo. Mili que vaya de verde y los demás vamos de rojo. Tuve de oro para... Vale, para saber, ok. Para diferenciarte bien. Vale. Me he cogido preset de médico, me lo he cargado más de cargadores, granadas y humo rojo y humo verde. Bueno, no sé qué me digas. Me he quitado la EPA para darle más espacio. No sé qué me digas lo contrario. Voy con eso. Vale, no he dicho antes que alguien pille las... Prueba de radio 152. Ya estaba aquí puesto, ¿no? Ah, sí, claro, socio. Está puesto al final. He puesto el mail B. Yo creo que había otro al lado. Roti, yo llevo dos cargas y detonador. Decían las dos que no, no sé. Dos cargas. Puedes llevar tres o cuatro. Me tendría que cambiar de mochila, pero sí. Me cambio de mochila y cojo más, entonces. Eh, sí. Si vamos a reventar el laboratorio, pilla por lo menos cuatro pequeñas. Vale. ¿Qué mochila me aconsejas? ¿Te ocurre alguna así de rápido? Bolsa de viaje. No, hombre, no te pases tres pueblos. Las desaté. Mochila de asalto. Mochila de asalto, vale. Vale. A todos. Prueba de 1-5-2. Ah, que claro. A ver... ¿Apnosus ya está en el aire? No, está aquí. Estaba aquí, ¿no? Pues ya no está. Debe estar en la carretera. Vale. Vale, irle armando y preparado. Cuatro de bloque de munición. M-102 se llegó. Vale, perfecto. Eh, Emilio. Vete a buscar... ¿Estás ya armado? Sí. Vete a buscar a Arnasus. Dile que cuando esté que chequee radio. El resto, los que estéis... Eh, chequea radio con Víctor. ¿Me he hablado? Pues parece que no se nos note de copia. ¿El canal de aire? ¿Vale, ya te copia? Vale, ya te copia. Desde aquí parecía que eran patines y no, son los lanzacohetes. ¿Pero cuál es el que quieres? No, no, ya sé, ya está. El que está en medio es el latido. Ah, vale. Bueno, yo empiezo a quitarme, no tengo problemas. Vale. La radio funciona bien. Y en principio lleva una antena por si se pone un poco fea la cosa. Tiene un poco más de alcance. Vale. Los que estéis rearmados detrás de Maki se ir formando. Arnasus, si quieres ir haciendo las comprobaciones cuando me llegas por radio, vamos a... Vale. Cuando estemos todos te confirmo y vamos para allá. Ha bajado, pero tampoco... Vale, 34,88. Yo estoy en 41 kilos. Así que no me caigáis correr lo justito. Claro, yo estoy en 47, así que... No llevamos a T, ¿eh? Ninguno. No pasa nada. Tenemos un helicóptero que va a caer encima del enemigo. Eso va a hacer mucho. Tenemos mapas. En llenar helicóptero de antes. Vale, a ver. Lleváis por lo menos dos flash, ¿no? Afin. Vale. Flash. Bueno, si llevaba, sí. Dos. Si vamos a rescatar al tío, necesitaremos alguna. Llevo cuatro flash y cinco frag. Cuatro. Dos M34, Diego. Sí, no sé. Humo blanco, amarillo, rojo y verde. Un bobo y a tope. Blanco, verde y el rojo donde lo he metido. Me voy a quitar la pistola y voy a coger más plasma. Vale, cuatro cargas. ¿Detonador grande o pequeño? Detonador, me parece que cogió el grande. Lo compruebo. El EV-152, el grande. Vale. Mili, Mabelas, ¿lleváis cargadores más o menos? ¿A uno? Yo llevo unos cuantos. Más no puedo llevar. Vale. Si adelante, Raven. Y luego, Viper. Oh, perdón. Copiado. Queda un operador por la arma. Vale. Vamos a hacer CQB a la hora de rescatar al piloto, así que no os paséis mucho con los aumentos de las miras. Voy a preparar el arma secundaria. Mabelas, ¿estás? ¿Por quién será eso? Pankyere diría que me conoce. A ver qué mirada le puedo poner yo a esta mirada. ¿Qué te quedaba, Mabelas? ¡Qué pistolón! ¿Es Irma, Mabelas? Un minuto, un minuto, perdón. No quería tener al piloto tan lejos, pero me daba miedo tenerle una landing zone por aquí arriba con tanto árbol. ¿Cuándo eso puedes borrar árboles? Sí, sí, sí. Hay borrados unos cuantos. Pero como también me comentó el hecho de la curva del suelo a la hora de la hélice trasera. Y lo puse varias veces y veía, digo, mira, se lo dejo en plano allí, tú. Y digo, aunque esté muy cerca, digo... Ahora restando un poquito de trinidad, pero bueno. Me queda menos ya, ¿eh? No, es que como teo ya me estaba poniendo nervioso, no era otra cosa. Que estoy optimizando el espacio. Una bolsa de plástico que lo tenemos que llevar. El cañón del arma creo que en ese no se puede cambiar. Lo he tirado, lo he tirado. ¿Podemos llevar un carrito de mano? Por poder... Desde Carrefour. Los marines que son muy graciosos, ¿eh? Venga, claro. Carrito de Carrefour. Mira, ¿me sirve? Pues no pasamos por una obra. Vale. No estoy ya. Lo que acaba Mabelas... Yo ya estoy. Vale, abrí el mapa un segundo. Venga, mapa. Desde donde nos deje el helicóptero, vamos a coger en rumbo a Papa Oscar, en el punto de observación 1, cota 110. Dudo que veamos algo, pero ese va a ser nuestro primer punto. Ahí haremos un alto. Si se puede algo bien, si no, también. Ahí iremos a Papa Oscar 2, Oscar 3 y Oscar 4. Vale. Y así vemos el sitio antes de plantearnos asaltarlo. Perfecto. Hasta Papa Oscar no esperamos tener contactos, así que vamos a intentar mantener un ritmo ligerito y a partir del primer punto de observación bajaremos un poco el ritmo, ¿vale? Lo iremos viendo sobre el camino. Vamos a trabajar como un equipo de fuego, como que yo soy vuestro cabo y el médico o el sanitario irá relativamente apegado a mí. Entiendo que no iré como artillero en las formaciones. No, irás a mi retaguardia o a mis flancos donde tú vayas considerando. Perfecto. Vale. ¿Todo correcto? Tú no te preocupes que de pechito ya lo pongo yo. Ah, sí. Vale, Mabelas, ponte de rojo y Mili Mabelas, si queréis llevar una 343 para hablar entre vosotros y en algún momento nos separamos o os mando por vuestra cuenta, como vosotros veáis. No sé si la habéis cogido ya o no. Yo la llevo ya. Sí, yo también. Sí, la necesitamos. Sí, la necesitamos. Estamos todos en fila india. Maki, llévanos a Lely. Ok. Rey, ven para la vía. Estamos listos. Estamos en su posición a la espera de permiso para el marco. 9 velas para toda la malla, interrobo, control 1, 5, 2, aquí, claro 3, 4, 3, ¿me copias? Negativo, ¿qué canal es? Estoy en el 1, por defecto ¿Por defecto? Ah, no, tiene 3 Mili de Mabel, Mili de Mabel, ¿me recibe, cambio? Riven, solicitando permiso para embarcar Sí, te copio por esta Riven, marcamos Mili y Mabelas a la derecha Maki es a la cabina Y Zulu y yo a la izquierda Maki es a bordo Iría a bordo ¡Ahora, la cabina es a bordo! Todos a bordo Todos a bordo Ahí nos ha quedado Es un pedazo de más que nunca hemos puesto Pero aquí delante se ve muy mal, eh Muy mal No se ve ni con las chambicanes por delante Que es el monestrismo Gracias Yo me informo que llevo 2 Vamos a rescatar la opción con un precepto de sobre ¿Hemos podido pasar por la torre de radar? Afirmo No 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 ¡Qué mala zona esta! Las cuerdas iban muy mal No, no lo voy a seguir Todos fuera, fuera, fuera Vale, Raven, en mi posición Vamos a formar En columna En rumbo 1-8-0 Mabelas, tú eres el fusil automático Yo soy tu asistente Para las formaciones Yo a la derecha Tú a la izquierda Quédate quieto Nos formamos todos detrás tuyo A tus 5, Rocio Mabelas, a metro lado Lo mismo Perdón, lo he dicho yo mal antes Espera, a ver Vale, todos listos en movimiento Rumbo 1-8-0 A ver A ver A ver Número 2-8-0 Gracias. Gracias. Sentido. Cuando estemos, Zulu, nos vas a llevar con otra, como hemos venido hasta aquí, más o menos de ritmo, hasta el punto de observación. Ahí haremos el siguiente alto de descanso. Zulu, actividad. Gracias. 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 Reven. Tomamos formación y continuamos marcha. Zulu en marcha. Zulu en marcha. Cero. Cero. Gracias. 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 Subimos ritmo. Gracias. Gracias. El objetivo es el alto de esta cresta. Cuando lleguemos arriba cubrimos sectores en lo que echa un ojo. Zulu haciendo alto. Vale. Mili. Vigilar la guardia por donde hemos venido. Mabelas. Sur Whisky. Zulu. Sureco. Quiero. Baguis. Sureco. Conzulu. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a menos de 500 metros del objetivo, 600. Puede haber contactos en cualquier momento. Vamos a cambiar la formación a cuña. Maquis, te vas con el ameteador que varía en colas. Me da igual Mili o Mabelas, eso lo hechiza a la suerte. Sí. Informo que me ha comentado Mili que sea yo el fusilero automático. Vale, perfecto. Pues pilla retaguardia tú y Mili en mi izquierda. Y Maquis ve más o menos como Mabelas. Así, si se pone fea la cosa, está en la mejor posición. Copiado. ¿Cuándo lo indiques? ¿A Mili está también? Estamos, estamos. Iniciamos marcha de pie y paso normal. Tuvimos el ritmo hasta el murite de allí, salvo que veamos alguna cosa rara. Solo un ratito. Llegando al muro. Vale, del muro en adelante andando a paso lento. Vale, vamos a despejar la casa grande de la derecha. Aquí tengo una casita pequeña. ¿Puedes bien tú o necesitas ayuda? Soy yo. Y cuando acabes te reagrupas con Zulu y conmigo para despejar las otras dos. Mabelas, mantén un poco en retaguardia que puedas dar apoyo a los dos equipos. Vale, vida. Tiene un poco en el barco en la derecha. Llega del medio. Llega del medio. Entrando. Cuando. Dejada es primera instancia. Segunda. Sigo entrando. Abel, asmaquí, regruparos en las casas con nosotros. Dejada. Seguido. ¿Hay acceso a la azotea? Negativo. ¿Hay acceso a la azotea? ¿Hay acceso a la azotea? Cubre el surwiski de la casa que le acabamos de salir. Abel, as el surwreco. En el maquis, nuestra retaguardia. Azulú conmigo. Estoy roci. Vale, me entra. Ya está cogido. Tengo que refrescarlo, pero me parece que sí. Perdón, Juntierre fuera. Susto. No lo tengo. No puedo girar la cara a la cámara. Solo puedo hacer zoom. Se movía con A, S, D, ¿no? Ahora lo puedo, lo puedo mover. Dejeros conmigo. No puedo ser a Spray. Gracias. 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 Hemos visto varios camiones militares con cargamento preparados para transportar, pero no hemos visto ni armas fijas ni enemigos de momento. Vamos a dirigirnos a Papa Oscar III y de allí repetiremos la maniobra. Mantener un segundo en lo que comento con aire. Gracias. Gracias. Vale. Riven, formamos. Cuña, yo a la izquierda. Y nos vamos a Papa Oscar III. Gracias. 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 Zulu, en rumbo 1-2-0 aproximadamente tenemos una casa allá a la derecha al fondo. Tiene escaleras para subir a la azotea. Llévanos ahí y vamos a hacer un alto. Zulu, recibido. Eso saltar milituir despejándola. Zulu, recibido. Abro. Abro. Tejado, parece. Limpia. Abro. Despejado. Vale, tomar todos los equipos posiciones por aquí. Mili, Mabel, Asmakis, os vais a quedar en estas casas, tomad posiciones defensivas. Me voy a ir con Zulu en rumbo 1-6-0, unos 100 metros aproximadamente, que hay un claro en los árboles y parece que desde ahí vamos a tener visual. Vuelvo en breves. Zuluco, ¿piesces? Te estoy buscando en dirección 1-6-0, no te veo. Espera, espera, estoy en la primera casa que habéis despejado, que había subido la azotea. Gracias. 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 Hay algo rojo en 1.6.0 Tengo visual de unos camiones pero no están aparentemente con gente Camiones rojos Rojo y varios camiones rural, rusos, verde, militar con cargamento Justo en 1.6.0 de nuestra posición, ¿no? Más o menos ¿Dónde estabais yendo? Papi, lo veo un poco del rojo También vemos varias estructuras y hay alguna casa con sacos terreros dentro Por lo que pueden que estén fortificadas No hay muy buena visual de esta posición Vamos a variar un poco más Ahora avisamos Tengo visual de un civil Cambión cisterna Mili, veníos los tres a nuestra posición actual Os vais a quedar aquí Nosotros nos vamos a abrir más a la derecha a ver si vemos algo Os he desubicado un poco Salir de las casas 1.6.0 Por ahí Copy Vale, están ahí adelante Vale, Mili, si ya veis donde estoy Venid hasta aquí Toméis posiciones Incluso un pelín más adelante No vayáis tampoco mucho No se ve gran cosa Nosotros vamos a ir hacia la derecha A ver si vemos algo más Si entramos en otra posición con más visual Te sobrepaso Quito, 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 quito Tengo un camión con una entidad aérea 141 Justo aquí abajo cerca de nuestra Patrulla patrullando Tierra de un momento Zulu Reporta estado cerca E informe de contacto cercano 141 Patrulla rumbo 140 Dos miembros Distancia 200 metros Vale Un momento solo para Zulu Zulu, estás hablando 141 Camión con ZSU en la parte de atrás Relativo Vale Mabelas, reporta Informa con tus contactos Ubicación y distancia Distancia 180 metros En dirección de contacto O sea, vienen hacia nosotros Distancia 100 metros Vale Mabelas, Mili Fijad esos blancos Y cuando estéis avisar Zulu, el del camión es tuyo Maki, mantén posición a la espera ¿A la anterior lo tenéis fichado? Entre Zulu y yo Intentad usar Vale, acabo de ver otro más de la patrulla Distancia 100 metros Zulu, ¿tienes el del antiaéreo? Zulu, confirmo ¿Tienes el antiaéreo? Pues si todos estamos Fuego, fuego, fuego Fuego Vale, el antiaéreo abatido Y contacto al morro del antiaéreo abatido Interrogo patrulla Yo le he perdido Queda uno vivo Patrulla abatida Copiado Mantened a la espera Y buscad más objetivos Ahora sí Patrulla abatida Quedaba uno Recibido Mantened a la espera Contacto Abatido Abatido Ratory Fue Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perfecto. Ante en posición, el equipo de Mabelas va a despejar las casas que te he dicho. Blue, retrocede. Blue. A las casas, a las casas, Blue. Entradores también, no te cubro. Vale, tres abatidos en total. Vale. Abro. Vamos a despejar, Zulu, tú y yo está grande y una vez esté despejado, nos vamos a lanzar a salir a lanzar a la junta. 20. 20. Entiendo. Abro puerta. 3, 2, 1, 2. Maki, es una pregunta. ¿Estas casas son tuyas? ¿Las has puesto tú? No, negativo. Estas están en el mapa. Es que hay un árbol en medio de la casa. ¿Esta está despejada? Me os ha dado la luz. ¿Esta está despejada? Sí, esta grande está despejada Zona para ver Zona para ver Zona para ver Las amenazas fuego libre Interrogo distancia 100 metros en 70 Mabelas, asómate aquí en Sureco Por la esquina de la casa Zona para ver 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 Zona para ver